La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ha organizado una exposición sobre la vida y espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, que incluye la reproducción exacta de la habitación donde dormía la Beata y que ha sido bendecida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Durante el acto de inauguración de la exposición instalada en el campus de Valencia San Carlos Borromeo, Monseñor Osoro ha destacado la calidad humana de la Madre Teresa. Una de las cosas más pequeñas de la Universidad Católica es que ya con su vida que se hace posible que este mundo se conviviese en un lugar donde todos los hombres pudiesen descubrir que son imágenes de los Estados Unidos. Igualmente, el rector de la Universidad, José Alfredo Perís, ha manifestado su alegría por la exposición. Además, en la inauguración de la muestra han participado el vicerrector de Extensión Universitaria y Cultural, José Luis Sánchez, y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Emilio del Toro, entre otros. La muestra realiza un recorrido mediante fotografías, vídeos, textos y recuerdos de la vida y mensaje de la fundadora de las Misioneras de la Caridad, que fue beatificada por el beato Juan Pablo II en 2003. La entrada a la exposición, que estará abierta de lunes a viernes en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 hasta el 5 de junio, es gratuita. Gracias. Gracias. Gracias.